Hola amigas de youtube, yo soy Eleven Gamer y como ya saben sacaron la nueva actualización del kitsune y todas las mascotas de robux están con 50% de descuento así que vamos a irnos a comprar nuestro primer kitsune y a ir a tradiarlo para ver que ofrece así que vamos a empezar ok ya estamos aquí adentro, acá ya están todas las pets bien y aquí al final del salón está este precioso kitsune que como ven sale desbloquear porque cuesta robux y yo lo voy a comprar para ver como es y tradiarlo ok vamos a poner, obténlo ya, 300 robux lo compré y ya estamos con nuestro kitsune y la verdad yo encuentro que es muy novedosa esta pet y está súper bonita y la verdad yo no sé si cambiarla o no pero igualmente quiero ver lo que ofrecen por este kitsune y si tienen algún nombre para esta pet les pido que me lo dejen en los comentarios porque por ahora no se me ocurre nada ok y vamos a empezar con nuestros traits espérense, me acaban de mandar dos traits ok le ofrece el kitsune, él me ofrece un dragón legendario R y bueno creo que voy a rechazar ok y otro trait vamos empezando bastante bien una rana, un mono, un huevo roto y una bola disco no me convence ok el kitsune, un mono ninja R solo eso creo que no ok el kitsune ponemos nuestro kitsune ya un grifo R una abeja F vale en robux pero no 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 me convence un grifo FR está bastante buena esta oferta pero voy a tener que rechazar otro trait un pingüino un ginger y un mono ninja ah y una puerta mágica no voy a esperar a que me haga más ok ponemos el kitsune mmm una tabla de surf rara creo que se consigue en la tienda así que no ok acá me acaban de enviar otro trait voy a escribir kitsune para no ir todo el inventario una puerta mágica mmm un puesto de limonadas una a la delta y una estrella mmm no 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 me gusta este trait ok un mono albino que es el trait for kitsune no 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 me convence mmm vamos acá ok un huevo real que no a diferencia del huevo real y el kitsune es que el kitsune cuesta robux y el huevo real se puede comprar eh un mono nr un panda fr y una carroza de de príncipe está muy buena la oferta pero mmm no ah y agregó un gatito de las nieves perdón pero voy a rechazar eh otra oferta ah ya está dentro ahí ok ok vamos a venir por acá y vamos a empezar a nosotros mandar trade mmm un gato un ginger r ah ya tiene el kitsune ok una tortuga y voy a rechazar porque no ya los tengo y vamos a esperar a que me manden trade o si no vamos a nosotros a enviar trade mmm mmm vamos a empezar a enviar trade porque nadie me manda mmm ok un mono albino rechazamos otro trade ok una estrella de mar uuuh y un huevo de mascota y una puerta mágica y una ala de esta no ok el kitsune dos grifos y uno es montable pero no no quiero mmm ok ponemos el kitsune y un monociclo legendario que ya está expirado pero no eh ok otro trade un mono albino R mmm mmm no creo que voy a rechazar bueno nuevamente vamos a poner el kitsune y ofrece un suu y una estrella de mar más la puerta mágica y un stand de hot dog mmm no ok un mono albino R eh creo que rechazó bueno chicos y bueno no cambié el kitsune porque la verdad es que me encantó creo que va a ser uno de mis pets favoritos y ayudan a buscarle un nombre porque mmm bueno por ahora no tengo muchos nombres en la mente no olviden suscribirse y darle like si les gustó el video y bueno hasta la próxima chau chau 对 x 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 ¡Suscríbete!